El estudio pretende mejorar el conocimiento científico sobre la distribución de los cetáceos en aguas del estrecho para mejorar las estrategias de conservación de estas especies que como los delfines, común, mular y rolcual o el cachalote se encuentran en amenaza de extinción en el Mediterráneo. De hecho todas las especies que se esperan avistar están reconocidas como de interés comunitario requiriendo protección estricta. Los trabajos de monitoreo comenzaron hace una semana con las primeras salidas a bordo de los ferries de Balearia, Poeta López Anglada y Paseo por Formentera en las conexiones de Algeciras a Tánger y a Ceuta respectivamente. En el trayecto se registraron avistamientos de dos poblaciones de delfines comunes y otra de delfines listados.